El Complejo del Club Deportivo Roca recibió la tercera edición del torneo de fútbol femenino Día de la Mujer. Fue el pasado sábado con la organización y la puesta a punto también, por supuesto, Valeria Cotelo, una referente de nuestro fútbol femenino, que la idea, obviamente, como siempre, es que las chicas tengan la posibilidad y disfruten jugando. ¡Un, dos, tres, Barrio Norte otra vez! Por suerte vinieron muchísimas chicas, algunos chicos también. Vino gente de Catriel, de Plotier, de Cipolletti y, bueno, acá en Roca también tuvimos varios equipitos. Barrio Norte, Noroeste, Deportivo Roca y Pulpitos. El espíritu de este torneo, que lo venimos haciendo ya hace tres años, es ese, jugar. Jugar la mayor cantidad de partidos que se pueda, conocer, tener este tiempo también que nos permite acá el Complejo de juntarse, de comer algo, de descansar y en ese momento aprovechar a compartir con las chicas que vienen de otras ciudades. Me gusta que siempre nos divertimos, o sea, siempre estábamos jugando todos juntos y no tenemos que andar peleándonos por quién gana y quién no, o sea, es para divertirse. ¿Por qué elegiste el fútbol? Porque me los pegaron mis familias, o sea, mi papá, mis abuelos, y me van a jugar al fútbol y entonces me pegó la onda. ¿Te gusta el fútbol? Sí, nos encanta. ¿Por qué lo eligieron? Y porque en realidad es muy famoso el fútbol, a veces te da un poco de pasión para jugar. ¿Hace cuánto arrancaste? Hace tres semanas. ¿Y cuánto recibieron las chicas? Es un rebueno de onda, es lo mejor que hay. ¿Y por eso te dan ganas de seguir? Sí. ¿Cómo la pasaron acá en el torneo? Súper bien, hermoso, sí. ¿Cómo les fue? Bien, ganamos, ganamos y empatamos en uno. ¿Vinieron acá a jugar un poquito al fútbol? Sí, ese es mi deporte más favorito. Soy el único que jugo acá. ¿Por qué te gusta el fútbol? Me gusta jugar así, delantero y así, no tener que saltar tanto del básquet. ¿Y qué te pareció el torneo? Bueno, sí. ¿Jugar con las chicas y eso te gusta? Sí. ¿Juegan bien las chicas, sí? Sí. ¿Hace cuánto arrancaste a jugar al fútbol? 2019. ¿Y por qué lo elegiste? No sé, lo vi por la tele y me dio ganas de empezar. ¿Y qué equipo te gusta ver? Boca. Boca. ¿Sabías que hay una chica de Río Negro que está jugando en Boca en la primera? Sí. ¿Sí? ¿La conocés a Miriam Mayorga? Sí, no, todavía no. Bueno, pero tranquilamente podés llegar a ser como ella, ¿no? Sí. ¿Es el sueño? Sí. El fútbol es una pasión en Argentina. Entonces, yo digo que es un bien cultural nuestro. Entonces, está bueno que lo compartan hombres y mujeres. Y a las familias que acompañen, que vengan. Yo digo siempre, los padres cuando vean a su hija festejar el primer gol, y la van a querer traer siempre. Porque la alegría que transmite el fútbol y que se vive a través del deporte, está bueno que la vivan desde chiquitas. Martes y jueves estamos con las categorías formativas desde las 6 de la tarde. Tenemos varios grupitos, pero martes y jueves, 6 de la tarde ya estamos acá. Invitamos a todas aquellas que ahí tengan la duda, si les gusta un poquito el fútbol, le quieren probar, que vengan y que prueben. Y que las familias se animen a traerlo. Tienes quese se animen a traerlo, Y que las familias se animen a traer.